La verdad es que estamos contentos con la transferencia de los terrenos de la Chacra G2. Este es un hito importante, hay que recordar que hace bastantes años venimos trabajando en la Chacra G en su totalidad, que son cerca de 70 hectáreas, de las cuales la Chacra G1 va a comenzar obra este año. Ahí estamos trabajando con cerca de 12 comités de vivienda de la entidad AIS y CINTA y ellos van a iniciar sus obras de la construcción de su vivienda durante este año. Pero la Chacra G2 viene posterior, que es lo que hoy día se entregó, se entregaron los terrenos para el Serviu, para que el Serviu pueda proyectar la construcción de las viviendas, la macro infraestructura de este sector y yo creo que es muy importante que le pongamos la energía y la urgencia y este llamado principalmente es al Serviu de nuestra región y al gobierno regional para que estén los recursos para poder planificar esta Chacra G2, porque lo contrario va a pasar lo que pasó en la Chacra Escuela Agrícola, que se demoró cerca de 10 años en ser habilitada. Por lo tanto, claro, yo celebro este hito, me parece bien este hito de la entrega del terreno desde bienes nacionales al Serviu, pero falta lo más importante, es decir, que existe una planificación rápida de la proyección de la Chacra G2 inmediatamente después que concluye la Chacra G1, porque evidentemente tiene que haber factibilidad de agua potable, lo eléctrica, alcantarillado y todos los servicios que requieren un nuevo crecimiento de la ciudad. ¿Está creando entonces una expectativa difícil para la gente? Mire, yo creo que en materia de expectativa hay que ser muy responsables, tal cual como lo hemos sido con la Chacra G en su totalidad, que va a comenzar ahora la Chacra G1. Esto ha demorado cerca de 6 años, más o menos. Entonces, y estando los recursos, hoy día están los recursos para la G1, para la G2 no hay nada, solamente está la transferencia al terreno. Por lo tanto, es importante que acá nos pongamos en coordinación con los dirigentes de los comités, con las entidades del Estado, para agilizar la urbanización de la Chacra G2, por lo tanto, de lo contrario, pueden pasarse 10 años fácil, si es que no pensamos desde ya una planificación, una urgencia en los recursos y la planificación de la macroinfraestructura de esa zona.